En la serie biográfica de José José revelaron que también fue maltratado por su padre. Foto tomada de la web. El pasado viernes 1 de junio se estrenó la serie biográfica de José José en Telemundo y Netflix, pero no se hicieron esperar las comparaciones entre esta bioserie y la de Luis Miguel. El actor que da vida, el príncipe de la canción, en su etapa de juventud del cantante es Gonzalo Vega Jr. En los primeros capítulos podemos ver que la carrera de José José estuvo marcada por el maltrato de su padre, el tenor José Sosa. Usuarios de redes sociales notaron las coincidencias del maltrato que sufrieron los cantantes por parte de sus padres. La serie biográfica de José José ya está disponible en Netflix como pudimos ver en el sexto capítulo de la serie se mostró al padre de El Sol, Luisito Rey, sobornando a médicos para que Luis Miguel cumpliera con la música, el cine y la escuela. Narran además cómo se filmó el video de la incondicional Gonzalo Vega Jr., uno de los actores que da vida a José José. Está seguro de que la vida de El Príncipe de la canción es tan impactante como la de Luis Miguel. Vega Jr. señala que por eso mismo no existe competencia entre ambas bioseries. Cada una vie de origen y el público diferente y las dos tendrán el mismo éxito, óptima.